Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! En el marco del carnaval de la subienda se realiza también el concurso del viudo de pescado. Esto es un acontecimiento que mueve masas aquí en Onda, dando lo mejor de ellos, poniendo lo mejor de su sazón en cada plato para que estos tres jurados pasen puesto por puesto probando cada uno de los viudos y digan, según ellos y según lo que prueban, cuál es el mejor viudo del año. En un concurso siempre hay estrés también y siempre hay disputas en el equipo. Vamos a ver cómo sale esta competencia adelante. Yo espero que ganen. Yo espero que ganen porque además este es el que vamos a comer. No podemos influenciar, nada, aquí no vamos a influenciar ninguna decisión. Normalmente si uno vendiera esta bandeja, ¿cuánto costaría? ¿Así como está? ¿Así como está? Más típico. ¡Qué belleza! Se acercan los jurados, ya están en camino. Vienen con cara de que el anterior no les gustó tanto, así que eso es bueno para nuestra mesa. Ahí llegó el jurado, atención, atención. Van a explicar primero cómo se preparó el plato. Yo voy a plantar un mila de pescado. Se hace el riego, se le echa, se ponía a freír, le echó plátano, cachaco, papa, yuca, y se ponía a cocinar y se le echó el pescado. ¿Cuánto tiempo lleva en cocciones de pescado? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo lleva en el juego ese pescado? 20 minutos o media hora. Ya media hora. 20 minutos. Para el jurado, ¿cuáles son los puntos más claves para calificar en este concurso del bocachico? Estamos partiendo de un principio de que el sabor va a ser homogéneo para todos. Las variantes que van a tener unos de otros es en cuestiones de técnica. Tiempos de cocción, presentación, color. El tema del pescado fresco. Hay un tema muy importante que es que nosotros, el viudo como tal, no lleva sino tres elementos. Tres elementos. Que es papa, yuca y el popoche. No lleva plátano. Ah, ya, ya. El arroz se hace totalmente blanco. Se debe hacer totalmente blanco porque el arroz es la parte neutra del viudo. Claro que sí. Es donde cambia uno los sabores, cambia uno la textura, va uno comiendo y encuentra uno la ayuda en el arroz. A mí me parece que ser jurado de un concurso de viudos es de los trabajos más duros que hay en la vida. No, no solo eso, la cocina. La cocina. No, es el trabajo duro, es el más duro, muy difícil tú tener a la gente contenta. Sí. Hay que decir algo muy importante. Estas personas llevan 20, 30 años haciendo este tipo de productos. No son cualquiera parecidos que se intentaron un viudo. Claro, por eso dijimos, o sea, no estamos en este momento teniendo en cuenta de que es algo bueno o malo, obvio, eso va ya garantizado que está bueno, por la experiencia que ellos tienen. Lo que estamos es mirando un poco la técnica, un poco la presentación y el tema del color. Claro. Sí, que sí. El concepto mío es, en cuento, preponderante el tema del pescado, que tiene que estar presente en todos los elementos, o sea, tiene que saber a pescado todo un poco y a lo que debería saber, digamos, la papa, ¿sí? Encuentros es ahora ahí. Yo no sé, señores, pero yo aplaudo ese bagre. Sí. Bueno, yo aplaudo el bagre y aplaudo este... ¿Cuál fue el bagre? Es que los que saben, saben. Los que saben y han probado muchos dios son los que saben y pueden opinar de esto. Yo no podría ser jurado de los viudos porque no soy tan experto en los viudos. ¿Qué más rico sí y más fuerte? Es muy difícil ese trabajo, además, tomar una decisión y calificar, un viudo, tremendo trabajo. Es más rique complicado. Amiga, muchas gracias. Yo no me voy a ir acá, me como todo. Muchas gracias. Un abrazo para ese bagre, por favor. Gracias, María. Señores del jurado, los felicito porque hacen un trabajo increíble. Tranquilo, pues como es todo lo que quieran. Parece que le fue muy bien a la mesa número dos. A doña Blanquita como que le fue muy, muy bien. Llegó hasta un tercer jurado y todo. Ya le metió cuchara. Ya todo. Muy bien. Vente, don Henry. Que les vaya muy bien. Toda la comitiva quiere probar esto. Ahora lo vamos a probar nosotros. Doña Blanquita, la felicito porque le fue muy bien. Gracias. Muy bien. Bien pescado y bien preparado. Ahora lo vamos a probar nosotros. Sí, voy a... Vamos a comernos uno, vamos. Vamos. Bueno, ya cerrando este capítulo, después de haber visto estas delicias culinarias a orillas del río Magdalena y desde aquí, desde el Parque del Alto del Rosario, aquí atrás está la Catedral del Rosario, tomándome un juguito de piña les digo, no dejen de ver Región 13 con el subcantante. Nos vemos en un próximo destino. Usted sabe que nos puede seguir en las redes de Canal 13 o me puede seguir a mí en arroba subcantante en Instagram, en Twitter y también en Facebook y en todas. Nos vemos en un próximo destino. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.